Hace un tiempo de dos semanas atrás nos llegó cuatro equipos de Intoxilaser que son elementos técnicos para medir la cantidad de alcohol en la sangre y que son utilizados por carabineros aprobados por la ley para poder fiscalizar y controlar que personas no conduzcan más por los efectos de alcohol. Viene al tiempo de fiestas patria y carabineros va a intensificar estos controles con la única finalidad de prevenir accidente de tránsito y que la gente tome conciencia de que conducir bajo los efectos de alcohol o en estado de ebriedad tiene un gran alto riesgo de poder producir un accidente de tránsito y en general accidente de tránsito puede tener consecuencias fatales o muy graves. Es por ello que nosotros como carabineros de Chile se hemos llamado a la comunidad a respetar la norma del tránsito y en especial el tema de la conducción en estado de ebriedad. Van a haber muchas fiscalizaciones, van a haber harto control sobre todo en la ruta, en la noche, en las tardes y esperamos tener la cooperación de la gente. A modo de explicar, el fin de semana pasado largo durante los tres días se hicieron 196 controles en los cuales arrojaron ocho personas que estaban conduciendo en estado de ebriedad y fueron puestos a disposición de la justicia.